Estoy muy contento, la verdad, me siento muy emocionado, voy a cantar uno de mis temas y un cover, entonces, pues vaya, estoy muy emocionado, es mucha gente, wow, o sea, me acuerdo que desperté en la mañana y prendí la tele, estábamos en el comedor, mi familia y yo, y pusimos la tele y ver tanta gente, fue impresionante, es algo, creo que único, creo que esto es algo que solo se puede hacer. No se puede vivir una vez y qué emoción hacerlo en el zócalo de mi ciudad y más con esta comunidad tan bonita. ¿Qué te dijo tu mamá cuando supo que ibas a venir aquí a cantarle a la comunidad? Está muy emocionada, está muy contenta, más que nada porque ella también una vez cantó aquí en la marcha y pues hace unos días, unas semanas estuvo allá en Guadalajara, entonces está muy contenta, la verdad dice que la comunidad es increíble, que te abrazan y te apapachan y ojalá así sea, ojalá nos la podamos pasar, muy padre el día de hoy. ¿En qué forma te identificas con la comunidad tú? Pues yo solo apoyo, yo soy heterosexual pero la verdad es que apoyo 100% letal que es mi tía de toda la vida que me vio crecer desde años, pues siempre he estado ahí para apoyarla y pues digo, venir a apoyar a la comunidad es algo único y qué padre que me permitan poder ser parte de él. ¿Podrías decir que tu mamá te educó para poder aceptar y apoyar a la comunidad? Claro que sí, claro que sí. En esta vida creo que esto es algo muy importante, más ahorita que pues ya están agarrando más peso, ya están pues siendo algo más grande y eso nos llena a mi familia y a mí. Mi mamá toda la vida, tanto a mi hermana como a mí, nos educó con esto, con crecer así y nunca ha tenido problemas si tenemos alguna diferencia sexual o lo que sea, al contrario, nos ha abrazado, o sea, si tú eres gay o si eres bisexual o lo que seas, comunícame, o sea, cuéntamelo. Porque creo que es muy importante y es algo que hoy en día está agarrando más poncho esto, entonces es muy bonito. ¿Y si me generas en este andar de la artisteada, ya has tirado la onda a los hombres, a los mejores, a todos por igual? Pues sí, la verdad es que he recibido mucho amor, mucho empalagamiento de parte de hombres, tanto de mujeres y digo, es padre la verdad de conmover a gente y que no solo les guste físicamente, sino pues que les guste mi música y lo que estoy haciendo, ¿no? Es creo que lo importante. Tu mamá nos ha comentado que ella respeta mucho a Yuri, pero no está de acuerdo, pues en los comentarios que ha hecho sobre la comunidad, está sacando un poco... Pues mira, es que la verdad es que los tiempos han cambiado tanto que antes, pues esto estaba mal, antes casi casi te mandaban a un hospital a que te le tocaban y te hicieran cosas porque te gustaba el mismo sexo, o en este caso los dos o no sé, ¿sabes? Y pues vaya, la verdad es que se ha ido cambiando, pues ahora sí que las generaciones de hoy en día, la mentalidad de la generación de hoy en día, pues son más abiertas, son más liberales Y pues vaya, la verdad es que ojalá en algún punto toda la gente que está en contra o que dice cosas malas con la comunidad, pues entienda, yo creo que es gente que ni siquiera se ha dado el gusto de venir y probar y ver lo que es esto O sea, yo quiero que volteen y vean a toda esa hermosa gente que está ya parada y viene aquí a marchar para exigir derechos, para exigir todo y pues vaya, yo creo que se lo merecen y pues hay que seguir uniéndonos y pues no importa, creo que la... O sea, no importa si eres gay, si eres hetero, si eres transexual, no importa, no importa, tú ven y grítalo, o sea, al final del día para es esto, esto es para eso ¿Y cuánto había cienes batidas? Una, una, ¿qué pasó? Ahí está Ahorita ¿Alguna vez has experimentado con la comunidad? No, nunca, nunca, nunca He intentado hacer varios personajes que son de la comunidad, tristemente no me he quedado en esos personajes, pero la verdad es que se me hace algo muy bonito y muy padre también admirar De hecho, a ver, también si nos ponemos a pensar un poco y a hablar de eso, o sea, a ver, yo soy 100% heterosexual, pero a ver, sí hay veces que volteo y digo como, wow, cómo admiro a este hombre Yo creo que el gustar no es solo gustar físicamente, creo que también se puede gustar de una manera sentimental, de una manera... ¿De la cual? Ajá, o de talento, por ejemplo, yo admiro demasiado a Harry Styles, creo que él es un hombre completo y admiro mucho y sí te puedo decir, estoy enamorado de ese cabrón, así te lo puedo poner, así Puedes aceptar que estás enamorado de Harry Styles Obviamente lo acepto y mi novia lo sabe, obviamente Muy bien, muchas gracias De ustedes, muchas gracias Igual Gracias Gracias